Y la comisión de la alcaldía seleccionará a los gremiales que serán trasladados al nuevo mercado mayorista. Si estamos de acuerdo, todos, Amalaya, o por lo menos una mayoría, que no se deje ensordecer por algunas minorías, amanecí otra vez contento por la inauguración de este local. Díganme ustedes, me caí de espada, semejante y la estructura. Entonces, lo menos que se le ocurra es, pronto, por favor, pongámoslo en funcionamiento. Habrá que conformar una comisión para que defina quiénes son los mayoristas que deben estar ocupando las instalaciones de este mercado. Y a los ocupantes, yo, el alcalde, les digo y les prevengo, todo lo que haga falta, que no esté contemplado hasta ahorita, se hará. No hay detalles que pueda faltar. ¿Ustedes se imaginan una estructura como esta que por una callecinga no funciona? No puede. ¿O por qué? Tiene que hacerse. Gracias. Gracias.